Mapa Plus y DT Mayorista nos invitan a disfrutar lo mejor del turismo internacional. Hoy vamos a hablar de un destino muy particular de Europa, lo que podríamos llamar los destinos emergentes del viejo continente, que son los destinos más nuevos que se están empezando a comercializar. Con Mapa Plus tenemos una gran oferta de estos destinos y hoy particularmente vamos a presentar un circuito por los Balcanes, un circuito por Croacia, por Eslovenia y Bosnia. Es un tour de ocho días, siete noches, que comienza en Zagreb, la capital de Croacia, una ciudad muy pintoresca, muy bonita, una ciudad muy antigua, que tiene varias iglesias interesantes para visitar y que dentro de lo que conoceremos hay un mercado muy tradicional y antiguo también, donde todos los días la gente de la región baja con su producción a ofrecerle para los locales. Y bueno, son cosas que por ahí no se ven en todas las ciudades de Europa, ya se dejaron de ver, y eso es muy llamativo y muy atrayente para los pasajeros. Luego seguimos visitando Ljubljana, que es la capital de Eslovenia. Aquí también tenemos la visita y tenemos también la visita a Pozna, donde tenemos unas cuevas con estalactitas y estalagnitas que visitamos en tren. También estamos visitando Sadar, Sadar es otro lugar muy importante, está en la costa, aquí podremos decir que ya es el inicio de lo que conocemos como la costa dálmata. También visitamos Split, que es otra de las ciudades maravillosas de la costa croata. Aquí visitamos el Palacio Dioclesano, que es un palacio que el emperador Diocles mandó construir para su jubilación. O sea que ahí vemos el poder que tenían estos emperadores. De allí seguimos viaje para llegar a Dubrovnik. Y bueno, Dubrovnik es la perla del Adriático, así se la conoce. Es una obra de arte, ya en sí la ciudad. Tenemos la posibilidad de visitarla, una visita muy completa, un día completo. Pasamos en Dubrovnik con todos los atractivos que tiene. Todas las ciudades de la costa de Croacia son bastante parecidas, ya que todas tenían sus murallas o su zona murallada, que las protegía de las invasiones de los otros pobladores de la región. Y todas con sus tejados rojos. La verdad que son muy pintorescas, muy bonitas y es un muy lindo circuito para realizar. Desde Dubrovnik seguimos nuestro camino hacia Medjugorje. Medjugorje es hoy por hoy una de las ciudades más conocidas en cuanto a peregrinaciones y en cuanto a la fe católica, ya que allí es donde ha aparecido ya hace casi 30 años la Virgen María Reina de la Paz. Luego seguimos viaje hacia Mostar, que es una ciudad más importante de lo que es Bosnia-Herzegovina. Dejando Mostar, subimos hacia el Parque Nacional Prydisi, que, bueno, aquí es donde nos encontramos con la naturaleza plena. Hotel es categoría turista, turista superior. Y para el caso de Dubrovnik existe la posibilidad con un suplemento de un alojamiento en categoría primera, primera superior. Otro de los detalles es que este programa, a diferencia del resto de la programación de Mapa Plus, no incluye el paquete plus, no tiene la posibilidad del paquete plus, porque ya casi todos o todos los que son visitas están incluidas. El programa tiene media pensión en todo el itinerario y también sí existe la posibilidad de tomar la pensión completa, que es importante desde el punto de vista de que el idioma no es una cosa sencilla en estos destinos. Entonces el pasajero ya lleva así todo solucionado y organizado desde aquí.